Bueno, parece que luego de haber hablado con el comisario Cabral, se han decidido aquí los vecinos autoconvocados a abrir media calzada complicada situación, algunos no quieren que se abran, bueno, ahí pasa un vehículo ahí vemos que están pasando algunos de los vehículos, los están dejando pasar hay personal de la policía provincial, el personal del JAR también se encuentra aquí Bueno, la indignación sigue estando presente aquí en los vecinos y sobre todo la búsqueda de una solución pronta a esta situación, ustedes lo han visto en imágenes, bueno, están pasando aquí gente también de las varillas Un poquito más de media hora estuvo cortada la ruta totalmente aquí en la ruta provincial número 3